El Oratorio Festivo El Oratorio Festivo Hay que vivir de verdad en esos lugares Yo les he contado que yo viví 10 años en el Petén Fui obispo de Petén 10 años Tres años y pico en Los Altos Quetzaltenango, Totonicapango, Huetenango Todos esos lugares Hay que ver cómo vive la gente Cómo sufre la gente Cuántos muchachos, niños y madres desnutridos Y ya no son sólo los niños Ahora son ya los adolescentes Y los jóvenes Que basta verlos Y uno dice este muchacho Tendrá uno sus 12 años No monseñor, tiene ya 17 Lo manifiesta en su cuerpo Y esto no puede ser Guatemala no puede seguir así Tenemos que trabajar Pero como he dicho siempre No se lo echemos todo al gobierno Que lo haga el gobierno El gobierno no lo va a hacer No puede hacerlo Más así como estamos Ahí tenemos que ser nosotros Las personas De las distintas parroquias Y los cristianos De otros lugares Los que tenemos que poner el hombro Pero antes es necesario ver Ya he repetido que Ojos que no ven Corazón que no siente Y muchas veces no vemos La pobreza de los demás En Guatemala hay lugares Del primer mundo Que quién va a decir Que en Guatemala hay pobreza Cuando vemos todas esas cosas Tan tan bellas Todos los supermercados Los restaurantes Y si uno siempre se pasa allí No puede ver a los demás Recuérdense que la parábola de hoy Del rico Epulón El Señor no condena a este rico Porque es rico No lo condena porque viste bien No lo condena porque banquetea Lo condena porque no ve Y no ayuda a Lázaro El pobre que estaba siempre En la puerta de su casa Por eso le va mal a este pobrecito Pero bien nosotros Hagamos lo posible Si no podemos nosotros Directamente Moralmente Tenemos que hacer Que otros Puedan ayudarlos Que otros Puedan levantarlos Y fijémonos bien Siempre En quienes elegimos En nuestra Guatemala Gente con principios Con valores Para que también Ayuden A todos los pobres Y miserables De Guatemala Al sobispo Usted menciona Con relación a Fijarse En quien se elige Esta semana El gobierno Del presidente Jimmy Morales Tomó una decisión Que fue criticada Por varios sectores En donde Se hablaba de violación Específicamente De garantías constitucionales El gobierno dio marcha atrás Pero como calificaría usted Esa decisión Del gobierno Mira Todas las cosas Que son así De parte del gobierno Deben ser más Consensuadas Deben ser más Discutidas No solamente Que se le ocurran A alguien Y mandarla Entonces Al ¿Cómo se llama? Para que las aprueban O que las aprueben No Hay que consensuarlas más Hay que tener paciencia Hay que Porque si no Tendemos a equivocarnos A seguir equivocándonos Y vemos que ya son Varias veces De estas equivocaciones La UNE A raíz de este tema Presentó una denuncia penal La organización Calas Presentó una solicitud De anteposición ¿Qué le pediría usted Ahora a la Corte Suprema De Justicia? Bueno Que tenemos Que también esto Que tenemos Ellos tienen que reunirse Y tratarlo Y ver Si esto Va adelante O no Y si va adelante Pues Tiene que cumplirse la ley Ahí sí que A lo de algunos diputados Se han mostrado En contra también Del estado de calamidad Que decretó el Ejecutivo Ellos dicen Que es una estrategia Para levantarse La ley de compras Y contrataciones ¿Qué esperaría usted El martes En el hemisipio parlamentario? Mira Esa intención No la podemos asegurar ¿Verdad? Puede que sea Y puede que se dé Pero la intención Primera Ha sido buena Ahora recordemos Que el fin No justifica Los medios O sea Que tenemos Que esforzarnos Más Por hacer el bien A nuestra Guatemala A los que están Sufriendo de verdad Pero sin pasar Por encima A otras leyes Quizá Importantes Que tenemos En nuestra Guatemala Entonces también Allí Se tiene que discutir Más Y mejor Todas esto Todo lo que se presenta A nuestro Congreso Al subispo No sé ¿Cómo califica usted La actitud Del presidente del Congreso De la República Esta semana Donde se dio Luego de una El retiro De una La actitud Que él tomó Con los empleados Y con los mismos diputados Su actitud Sabemos que él es Un poco impulsivo Y quizá quitándole El poco Entonces Esa parte Creo yo No está bien Porque aunque uno Quiera hacer Sentir Que es el jefe Aunque uno quiera Darse A conocer Para que Las leyes Se cumplan Siempre hay que saber Hacerlo No se pueden usar Palabrotas Con las personas Hay que respetar Siempre A las personas Quizá la intención Fue buena Pero ahí vemos Que los medios No han sido Buenos Porque mucha gente Realmente se ha sentido Porque se han sentido Maltratados De verdad Y una autoridad No puede darse Ese el ojo Respetando las creencias De cualquiera De los compañeros O compañeras Algo para terminar El año De la misericordia Cada vez se habla Más de que estamos En la recta final Que nos dicen Los católicos Con perdón De los compañeros Si que tenemos Que trabajar más En estos últimos momentos Así como los grandes Corredores Que ya a lo último Le dan todo lo que tienen Para llegar a ser Realmente misericordiosos Porque muchas veces El mal que vemos Entre nosotros Es porque no Tenemos misericordia Solo el egoísmo Del que hablábamos Hoy Que somos muy egoístas Y no nos fijamos Y no queremos ayudar A los demás Por eso hablaba yo Que vayamos a ver A las personas En lo rural De nuestra Guatemala Cómo viven Cómo están las escuelas Cómo están los hospitales Cómo están los centros De salud En esos lugares Que muchas veces Dan vergüenza Y dan pena De verdad Y nuestra Guatemala No se merece eso Es tan hermosa Es tan linda Pero cómo la tratamos Ánimo muchachos Feliz domingo Para ustedes Gracias Gracias